Bueno, lo que ustedes tienen acá, yo se los saco el puntero láser, son las intuiciones de procesamiento de datos, ya hemos estado yendo y viniendo, porque si yo me voy para atrás, con el código de condiciones, hemos visto todos los ejemplos de ejecución condicional, digamos, que había dos formas de hacerlo. Y ya habíamos hablado de las intuiciones de procesamiento de datos, que había cuatro grupos. Las métricas son las más comunes, igual que las lógicas, esas en el capítulo 7 ya las hemos visto, en la narrativa del libro que estaba en el capítulo de datos. Los de comparación, hemos visto algunas como el CMP, y la de transferencia, el movimiento de datos, por excelencia, el MOOC. Y el resto, decíamos, acá están, esta es la tabla, digamos. Esto es como pretender ver todas las intuiciones, ¿no? Es como pretender saber todas las palabras del diccionario. Empezar palabra por palabra, en la narrativa, se van consolidando el aprendizaje de las intuiciones con el uso y con la práctica. En el lenguaje pasa lo mismo. O sea, usted habla y empieza a usar una serie de palabras, una serie de introducciones. Y a medida que va se citando, va ampliando su vocabulario. Entonces, ahí recurre al diccionario, decir, tengo que hacer esto, a ver, no sé cómo podría hacer. Entonces, empieza por la acción. O sea, yo le puedo contar un camino, decir, por la acción, me necesita, ah, mirá, acá está, yo necesitaba hacer la suma. Bueno, acá está la suma. Bueno, ¿y cómo es la intuición? A, B, D. Ah, la duda es que el A, B, D, ya lo hemos visto. Pero bueno, pero así podría yo encontrar alguna otra, ¿no? Actualizar banderas. Miren, acá estaba el grupo de las cuatro intuiciones, que son estas de comparación. Ninguna de las cuatro necesita la letra S para que las banderas se activen. Porque este grupo, las cuatro, actualizan banderas sin necesidad de la S en el demotipo. Entonces, por ejemplo, hacer el producto de la AN entre uno operando y el otro, no guarda el resultado. Fíjense que acá, guarda, guarda, toda esta guarda el resultado. Tal y igual, acá también. Pero estas cuatro no guardan el resultado. Hacen una operación y actualizan banderas. Entonces, ver o entrar a esta tabla. Les había dicho, me parece que es una buena opción tener impresa esta tabla. Estas filinas, sí, esta tabla. Tenerla en un papel. Como para consultarla, decir, a simple golpe de vista, yo la tengo. No tengo que andar buscando ahora, no. Y la otra, que me parece que también tienen que imprimirla, ¿cuál es? Que había dicho esto. Que son todos los códigos de condición. Porque esto son las letras que se le suman al mnemotécnico de la instrucción cuando hacemos de esa instrucción de ejecución condicional. Entonces, tengo que poder saber qué le tengo que agregar. Acá tienen la descripción que se puede sobreentender. Pero esta columna es tal vez la más importante, que son cómo afectan las banderas. O sea, el EQ, ¿en qué se fija? En Z igual a 1. No es cómo la afecta, sino cómo va a actuar la instrucción en forma condicional de acuerdo al estado de las banderas. Entonces, todo me sabe que el EQ se fija si Z igual a 1. El NOTICUAL se fija si Z igual a 0. Y así, con cada una. Las banderas chequeadas, festeadas, a veces son una sola, pero a veces hay dos. Hay un grupo de dos. Entonces, esta tablita y esta tabla es como si fuera el diccionario o la Biblia. Hay que tenerla de consulta permanentemente. Y creo que la mejor forma es no hacer lo que yo hago. En el PowerPoint ir para atrás, para adelante. Tenerla, ¿verdad? Lo que pasa que a mí no me queda opción, digamos, yo tengo que hacer así. Pero yo podría tenerlo tranquilamente sobre mi escritorio o sobre mi empresa. No es canco lo que vamos a imprimir. Pero creo que vamos a ganar mucho tiempo. Cuando tengo cinco minutos, la miro. Y ustedes pueden entrar por acá, pueden entrar por acá o pueden entrar por acá. Y la pueden mirar a ver. Entonces, fíjense, hasta el código de operación, si tuvieran que, como en el capítulo 6 del libro lo muestra, tuvieran que hacer a mano el código de operación, el código de instrucción, este opcode lo necesita para cada una de estas instrucciones. Bueno, entonces, de las operaciones, o microoperaciones, como le llamamos en el otro libro, en el libro de Morimano. En el libro de Morimano hablábamos de microoperaciones, ¿no? Bueno, habíamos, como microoperaciones, acá tenemos muchas, que son prácticamente las mismas, entonces habíamos dicho, las lógicas. Antes teníamos AN, OR, OR exclusiva y NOT. Acá tengo la AN, la OR exclusiva. ¿Y qué me falta? AN, OR. ¿Dónde está la OR? OR, OR exclusiva, acá está. ¿Dónde está la OR? ¿Cómo le llaman? Acá está la OR. OR lógico. Y la NOT, no lo tengo como NOT, pero tengo el MU-NOT. Entonces, el MU-N es una referencia de que niega al operando del shift y lo guarda en el registro. Entonces, si yo quiero hacer NOT-R1, entonces pongo MU-N R1, R1. Entonces, al R1 lo voy a negar y lo voy a almacenar, porque lo transfiero al propio R1. Como conclusión de esta instrucción, yo he negado R1. Es como haber... Entonces, fíjense lo que yo he venido diciendo acá. Hay que tener el concepto claro y combinar lo que hemos visto antes, todo referido a las microoperaciones y a la unidad procesadora, y a lo específico de la AN. Cuando hablamos de que LAR soporta estas instrucciones, y acá están los mnemotécnicos de estas instrucciones. Entonces, alguien podría decir, no, el ARN tiene la AN, la OR, y la OR exclusiva, pero no tiene NOR. No, porque nosotros también vimos que tenemos tanto la AN como la unidad de corregimiento. Y entre ambas podemos combinar operaciones para hacer nuevas instrucciones, aunque no tengamos el mnemotécnico. O el mnemotécnico va a ser de una forma, pero que el resultado combinado da otra cosa, digamos. Fíjense, lo habíamos visto con la compasión. Yo acá lo tengo. Pero tal vez este CMP sea redundante. Porque ¿cómo se implementa el CMP? Usted tiene el mnemotécnico de la instrucción CMP, pero ¿cómo lo implementa el ARN? ¿Cómo se implementa el CMP ante la unidad procesadora de Bobby Mando, en el capítulo 7? A ver, escucho la respuesta. Disculpe, profe, recién se me cortó. Estoy también mal con la internet. ¿Me repite la pregunta? Yo lo repite. Sí, claro, pero es un asco. A ver, yo me voy a poner más volumen, pero háblenme fuerte. Usted va a hacer que sea micrófono. Por favor, tiene que hablar, no sé quién preguntó. Hola, profesor, ¿me escucha ahora? Sí. No, hace un segundo se me cortó. Yo también estoy medio mal con la internet. ¿Me repite la pregunta que justo se me cortó ahí? ¿Cómo hacíamos para implementar el CMP esta instrucción llamada FOMPARES? Y acá Juan Arau en el chat me contestó, una resta. Pero que también casi queda evidente que es una resta con actualización de bandera. Entonces, en la unidad procesadora, en la unidad procesadora, yo tenía que seleccionar la operación de resta en la ALU y poner en el destino. Yo ponía como destino ninguno, estoy hablando de la unidad procesadora del capítulo 7. Estaba implementando el CMP, el COMPARES. Sin embargo, alguien podría decir, no, pero yo lo que estoy haciendo es una resta. Y sí. Es una resta donde selecciona a ningún registro como destino. Para que el resultado de la resta se pierda. Solamente cause la actualización de la palabra de la ALU. Perfecto. Entonces, yo lograba diferentes instrucciones con diferentes palabras de control, combinando, o digamos, o configurando una sola microoperación. O combinando micro... Porque por ahí podría decir, en la unidad de corrimiento le hago transferencia, no hago nada, que pase el ALU. Bueno, estoy combinando una transferencia en la unidad de corrimiento con una resta, supongamos, en la ALU. O al red, yo podría decir, transferencia. Y un desplazamiento en la unidad de corrimiento. Entonces, que realizan las diferentes unidades para armar una instrucción. Esa instrucción podrá ser eventualmente reconocida por el fabricante con un mnemotécnico correspondiente. Y la hace oficial como una instrucción. ¿No? Bueno. Y podría ser también... Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. A ver, ustedes... ¿Lo podríamos ver en la clase pasada o no? A ver, no me hagan que yo busque. A ver, ustedes tendrían que tener más presencia. Sí, ya lo vimos. Esto sí lo vimos. A ver, yo tengo que ver acá. ¿Qué vimos? ¿Hasta esta? ¿O esta falta? La extended no la vimos, profe. O sea, no la nombramos ni nada. La otra sí. Ok, ok. Ahora vemos esto, entonces. Por eso. Entonces, para llegar acá. Entonces, acá habíamos ya hablado de lo que decíamos como pseudo-instrucción. ¿De acuerdo, Risto? ¿Quién se anima? Se entrecorta todo el sonido, me dice en el chat. Sí, lamentablemente... Bueno, ha habido problemas con la internet. Yo tengo... A mí me aparecen carteles como que si internet está inestable. O sea, que supongo que debido a eso que se entrecorta. Yo lamentablemente no puedo hacer nada. Si realmente no se entiende nada de lo que estoy hablando, me piden que repita como lo pidió recién. Y lo repetimos. No la escucho bien, profe. Ok. Sí, yo lamento y pido disculpas, pero no estoy diciendo que no es mi responsabilidad. O sea, que hago el impuesto. Te digo, el post de que si alguno no está escuchando bien, no tendría mucho sentido que yo siga hablando, entonces. Si están desegatizados, me dicen, yo repito. Claro, es un momento. Me pasa a revisar los sí. Creo que ese sería lo más conveniente. Y si ya es un abuso de que nadie entiende nada porque se entrecorta, y bueno, es sorprender y motivación. Entonces... No, profe, es de rato. Lo puse hace rato el mensaje. Porque como que se estaba cortando así se ha ido, pero es de a momento. No es todo. Ok, ok, ok. Disculpe, yo recién lo veo, por eso... ¿Listo? Sí, no, no hay problema. Pero digamos, pero me parece que lo que usted mencionó, entonces, va a ocurrir, porque justamente es una de las características contra el Instagram nada más. No sé qué pasó hoy. Bueno, yo me pasó, la semana pasada con otro grupo. Y hoy esta tarde súper lenta y bueno... Sí, no, lo puse más como pregunta porque no sabía si a los demás también se les estaba entrecortando, porque por ahí era mi internet que estaba mirando más o menos. Ok. Bueno. Entonces, habíamos hablado de la pseudo-instrucción en ese estado y les había hecho la pregunta. ¿Quién se anima a explicar esto de la pseudo-instrucción? Bueno, la pseudo-instrucción era algo que se parece en la introducción pero no lo es. Sí. Por ejemplo, cuando queríamos cargar un número grande y poníamos LDR igual a 1080, eso es lo que la introducción que se disputaba era la del MOOC con la JOR. Nada más que en vez de escribir todos esos pasos yo ponía una sola yo ponía esa pseudo-instrucción que me ahorraba a mí a escribir. Entonces luego el compilador eso lo interpretaba y lo pasaba con las introducciones correspondientes. Está bien. Ahora, Marcelo Sosa, justo usted está dando un ejemplo que todavía no llegamos a eso de una constante como lo que usted plantea. Yo lo entiendo a usted porque ya lo hizo. No, pero si lo vimos a eso. ¿Ya lo vimos? Yo recuerdo que lo vio. Las clases pasadas ya avanzamos. No, porque si me dicen que no vimos la RRX entonces ¿cómo llegamos a la constante? La constante está acá. Acá está la constante. Y lo que usted me está diciendo seguramente a ver ¿esto lo vimos o no? ¿Es esto lo que me está diciendo usted? Profesor, sí lo vimos. Sí lo vimos. Baje una film misma. Esa sí la vimos. Vimos los tres ejemplos. Eso lo vimos. La constante sí lo vimos, profe. Ok, a ver, espere, háble de uno, a ver, porque se me mezcló a mí. Esa sí la vimos. A ver, espere, espere, estamos de acá. ¿Esto dicen que no lo vimos? ¿O sí lo vimos? No, sí lo vimos, capaz no se acordaron. Sí lo vimos. Lo vimos. Esto ya hemos hablado varias veces, yo ya llegaba acá y igual, o sea, ya está. Y ahora, sí, también. Bien. Esto del ejercicio creo que vimos uno solo, ¿puede ser? ¿Este último? Sí, el último, vemos. ¿El último? Yo recuerdo, vimos también cómo sumar cómo multiplicar por tres, así por... Sí, lazando, esa era la idea. ¿Lazando? Sí. Con la resta inversa también lo vimos. Sí, eso lo vimos en ese film, ¿eh? A ver, dice el resto, ¿lo vimos o no lo vimos? Porque por ahí, ojo. Sí, sí, lo vimos, lo vimos. Lo vimos. Hasta la multiplicación creo que ese fue el último ejercicio. Ah, no, lo de la constante, lo que sigue después, eso fue lo último que explicó por qué no se podía, digamos, por qué estaba el límite. ¿Y esto era la forma de usar la OR? Sí, ¿o no? Sí, eso sí. Sí, sí lo vimos. ¿Y esto? Sí, de cómo, sí, de cómo, para usar valores mayores a 8 bits, teníamos que usar el LDR, sí lo vimos. entonces tenemos que ver todas las partes ya de memoria. Porque se lo vimos, entonces. Bueno. Sí, sí. Lo que pasa, te debo confesar, tengo un curso similar, entonces, por eso anoto, pero ahora no tengo un C porque no tengo a mano entre los papeles acá de mi escritorio, y por eso anoto a dónde dejo y no lo tengo y no sé a dónde puesta, entonces no quiero parar el tiempo de decirle, espéreme, voy a buscar el papel porque tampoco sé si voy a encontrar la respuesta, no tengo respuesta. Entonces, por eso les pregunto, yo ya empecé a anotar para que no pase esto. Yo tengo R, yo tengo tildado como que, pero no sé si es de acá o es del otro grupo. Bueno, confío en lo que me dicen, yo no tengo problemas, yo avanzo. Vamos a la filmina de constantes inmediatas, esa, y sigamos desde ahí. ¿Desde esta o desde esta? ¿Cuál me dice? Porque después viene lo, esto ya es un ejemplo, otra forma. A ver, yo resumo yo a esto, vamos a ver. El AR va a ser inmediata. A ver, a ver, a ver, acá he puesto en el, o ya lo que están diciendo por audio. ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? La filmina de LDR creo que no lo oímos bien, bien, pero bueno, de LDR, o sea, esta, no, esta. Esa es la última filmina para la de la constante de 32 bits. Esa. Bueno, ok, ¿saben una cosa? Voy a hacer como un breve repaso desde que comenzamos con la constante inmediata. ¿Eh? Pero rápido. Ahí vamos, entonces. ¿Están de acuerdo, verdad? No quiero... Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, la instrucción, las instrucciones del plan no pueden contener constante de 32 bits, porque todas, todas las 32 bits se necesitan para la codificación de la instrucción, para decir cuáles son los operandos intervinientes, el operando destino, el operando fuente, etcétera, etcétera. Y la constante es una de las partes de esas 32 bits de la instrucción. Si la constante es de 32 bits, no podría ocupar todos los 32 bits porque me queda sin espacio para el resto de las cosas. Por ejemplo, cuando digo también que la instrucción es de ejecución condicional, también está indicado dentro de esos 32 bits, que es el largo, toda la, acá lo dice, toda la instrucción condicional condicional de 32 bits de largo. Entonces, si toda la instrucción es de 32 bits de largo, la constante inmediata no puede ocupar todos los 32 bits. Entonces, no podría implementar la constante de 32 bits de 32, y eso sí va a necesitar. Entonces, hay una parte del formato de los 32 bits de largo que tiene 8 bits de resolución para indicarla y 4 bits de rotación. y eso nos lleva a un esquema de que estos 8 bits es como que yo los traslado y esa es la firmina que se guía acá. ¿Ve? Acá tengo los 8 bits. Si yo pongo 0 en rotación acá, si yo pongo 0, entonces estos 8 bits quedan justamente en la parte menos significativa. ¿No? Están marcados en aranquita ahí. Y todo lo demás en 0. Ahora, si yo le pongo que rote a la derecha 8, le pongo 8 acá, o sea, 1, 0, 0, tengo 4 bits para indicar ese número. Yo le pongo 8, esta constante inmediata que estaba ahora acá, rotó y vino a parar acá, a la parte alta. Entonces, ahora ocupo la parte alta del registro y la constante. Tengo una resolución de 8 bits, o sea, es imperfecto, pero se puede, habíamos dicho, muchas cosas. Si yo le quería correr acá, bueno, tengo que rotar 30. Si yo roto 32 veces, vuelve a quedar exactamente en la misma posición. Eso es por una característica de la rotación. Si usted algo que rota por el mismo largo, la cantidad de veces que yo estoy haciendo la huella, y tengo 32, va a quedar en la misma posición. O sea, que hacer una rotación mayor a 32 bits no tiene ningún sentido. O sea, cualquier número mayor a 32, usted le puede meter a 32 y en verdad ese es el número que deberían notar. O sea, que el rango es de 0 siempre a 31. 0 es 31. 0 queda como está, y 31 queda acá, 32 queda en la misma posición. 32. O sea, de 0 no se toca y 32 vuelve a repetir. Así es que el 32 no lo usaríamos nunca porque sería como poner 0, lo mismo que poner 0 con el 32. ¿Estamos de acuerdo? 32 menos 32 va a 0. Bueno, esto es lo que tenemos para las constantes inmediatas. Pero bueno, entonces, acá el este test rápido era, yo quiero cargar esto, en el reservo. Muy bien, el reservo, coma numeral, ¿y qué le pondría? Uno, si no supiera de esto, uno podría directamente eso. Ahí, y se acabó. Pero estamos viendo que ahí está el tema, a ver, de aprender a codificar las instrucciones. Que lo que acá a nivel de neumotécnico parece lo más simple y sensato, acá tengo el problema. ¿Y acá qué pongo en el inmediato 8? ¿Y qué le pongo en la cotación? ¿Y cómo es esto? A ver, ¿qué le pongo en acá? Si acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, acá me olvidé, ocho dígitos decimales. Esto tiene los 32 bits diferentes de 0, salvo estos 2. Y acá yo puedo hacer la imagen de la distribución. Entonces, no lo puedo traducir tan fácil. Entonces, en verdad, yo debería poner E3 y todo esto se me perdería la resolución y eso no tiene mucho sentido. Entonces, hay ciertos números que de esta forma lo puedo hacer, teniendo en cuenta eso que acabamos de decir. O sea que la resolución no sea superior a 8 bits, entonces con la rotación yo lo llevo a cualquier parte de esta madre. Eso no es problema. Entonces, el muro BR0, por ejemplo, 4096, era 0x40, lo roto 26 veces y lo logro. Habíamos visto este ejemplo, FF tiene resolución de 8 bits, pero en la parte alta, acá. Entonces, uso FF y lo roto 16 veces. esto es el ejemplo de la suma. Bueno, había otra forma, por ejemplo, el MUVN. Usted dice, yo quiero esto, todo F, obviamente, mucho más del 8 bits de resolución. Pero entonces, miren, usaba el MUVN, le cargo a R0, le cargo a R0 y pongo acá el numeral 0. Claro, pero el MUVN hace la negación. Si usted le pone 0, toda la negación del 0 son todos 1, son todos FF. Es otra forma de poderlo, ahora, meter en el registro una constante que es el 32 bits. Ahora, no se puede generalizar y decir que absolutamente todas las constantes se pueden hacer o de esta forma, de esta forma, de esta forma, o no. Entonces, dice, acá la última, que no se puede generar de esta forma causar una errosidad. Le va a decir que no se puede, que no lo va a dejar avanzar de herramienta. Entonces, lo que dijimos, vimos, bueno, hay una forma que no se da en una sola instrucción, pero que se puede estar en cuatro, y era esta que tengo acá, que es, el MUV, tomando la parte alta, esto era, en mi código C, esta variable que es una entera, la estoy declarando e inicializando en la misma línea C, en la misma sentencia C. Y acá está en esa esa. Entonces, tomo la parte alta, los dos primeros dígitos, eso me da la resolución de 8 bits. Entonces, hago un MUV a R0 de un 7E y todo cero. Esto se puede hacer de esta forma, por lo que vengo acá. Entonces, en R0 queda esto, pero a mí me interesa que quede todo esto. Entonces, ahora le hago la OR de R0, R0, DC. entonces, tomo el DC, que son los próximos 8 bits, y luego, hago la OR. Entonces, se van a hacer OR con estos ceros que se tienen, y va a ir quedando 7 DC. ¿Usamos el visual en la clase pasada para mostrar esto? ¿Qué tengo que decir, bro? Claro, me parece, sí, ahora estoy recordando también. Y si no, y si no, ustedes, háganlo correr con visual y vayan viendo cómo va quedando, pero, me parece suficientemente claro que al hacer una OR, ¿no? Una OR con 0 es este valor. O sea, que acá va a quedar DC, y 0 con 0 queda 0. Entonces, después que haga esta OR, le va a quedar 7E DC, 0, 0, 0, 0. Y cuando haga la cárcera, lo voy a hacer con el 87, 0, 0. Siempre de a 2 dígico hexadecimal porque esto es lo que me da la precisión de 8 dígicos. A ver, hay más gente que se da. ¿No? Y finalmente, el último 65 se mete en la parte baja, ¿eh? Entonces, yo genere o transferí a R0 una constante de 32 bits. Pero evidentemente que no lo hice en una sola instrucción, sino que lo hice en 4. Pero es la forma. Ahora, miren, esto es un detalle de todavía más bajo nivel, por decirlo. Yo quisiera esto, o sea, decir, MUBR0, coma, y poder poner los 32 bits. Bueno, sepa que el formato es este. Y que una herramienta se lo puede hacer por usted. Usted le dice lo que quiere y que la herramienta busque la forma. Ya sea de esta forma, ya sea con el MUVN, ya sea de esta forma, o la que se explica acá. que ahora creo que sí, hasta acá habíamos llegado y esto le dije, esto no lo vamos a ver todavía porque todavía no vimos el acceso a la memoria. Ahí habíamos dejado. Si no me equivoco. Entonces, la forma es a través de una pseudo-instrucción. ¿Ven? Acá le dice para permitir que las constantes más grandes sean cargadas, el ensamblador, que sería la herramienta, en este caso para usted sería el visual, por ahora, les ofrece una pseudo-instrucción, LDR, LDR viene de carga LOAD REGISTER, el registro de estino coma, igual constante. Si ustedes escriben de esa forma, ustedes dicen, esto luce como una instrucción, sí, pero no lo es. El LDR usado así, miren, ahí no está. ¿Cuál es la transferencia de datos? El MUBI, el MUBI, el LDR, el registro de estino coma, el signo igual, ¿no es así? Bueno, es una pseudo-operación, es una pseudo-instrucción, el ensamblador o el visual va a tomar esto y me lo va a reemplazar, él va a hacer la tarea sucia, o me lo va a reemplazar por esto, o me lo va a reemplazar por esto, ¿se entiende? O me lo va a reemplazar por esto, pero esto es a través de la memoria y todavía no hemos visto el acceso a la memoria, por eso dije que lo que quedamos ahí, pero ustedes de ahora en más con los programas y quieran cargar una constante de un primo-bit, donde la resolución de esa constante es mayor a los 8 bits, lo van a tener que hacer así para no tener que meter 4 instrucciones, si no, estas 4 instrucciones por excelencia van, no es difícil, es un mu y las 3 mor para el resto de los dígitos, pero bueno, esto es mucho más fácil, a ver, esto sería como un equivalente a mu R0, numeral y acá pongo no 8 bits, sino pongo los 32 bits, bueno, si uso MU, le va a decir que no puede traducir el MU, pero esta sí porque esta es una pseudo-instrucción y él le va a reemplazar por la verdadera de la instrucción, que va a ser más de una probablemente, si ustedes dicen todos F, todos 1, bueno, ahí sí porque le use el MU-B, es una sola, le cambia esta por una sola, pero normalmente le va a cambiar esta pseudo-instrucción por varias instrucciones, entonces producir un MU o un MU-BN para generar el valor o genero la instrucción de LBR con dirección relativa de pro-account, ¿ves? esto ya existe esto en memoria, entonces eso lo demora, esto. Por ahora, esto es normal. ¿Estamos? A ver, te espero no pedirle a acción. Muy bien. Entonces, ahora venimos a las instrucciones de el acceso a la memoria. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con esto? ¿Puede? ¿Por el chat no hay preguntas? ¿Por audio no hay preguntas? Continúo. Ya veo que no hay preguntas porque mi audio luego no está saliendo. No, no, se escucha, se escucha. Ok. Entonces, cuando uno dice, y esto estaba claro en la filmina, por eso en la filmina hay que prestarle bastante atención, ¿no? las instrucciones de procesamiento de datos, que son todas las que operan con la ALU, con la unidad de corrimiento, ¿no? Estas instrucciones solamente trabajan sobre registros, no con la memoria, no con la memoria. O sea, el operando, ven, acá en la sintaxis de este grupo de infunciones, esto es un registro y el operando puede ser un registro o una constante, pero no trabaja con operandos en memoria. Entonces, uno dice, ¿qué sería el operando en memoria? Y bueno, yo tengo un dato, en vez de tener un registro en R1, lo tengo en una posición de memoria. Si yo quisiera tomar lo que hay en el R1 y sumar lo que hay en la memoria y guardar el resultado en el reloj. Entonces, uno diría, bueno, yo usaría el ADD, el destino sería el R1, acá este pondría el reloj y acá pondría lo que hay en memoria. Bueno, no puedo, porque este operando no puede ser memoria. Entonces, yo no puedo hacer, a ver la pregunta de siempre, yo no puedo hacer esa operación tomar lo que hay en el registro R1, el reloj, sumarle a algo que tenga en la memoria y guardarlo en el R1 o al revés, no sé cómo lo dijiste. ¿Puedo hacer lo otro? Se tiene que poder, porque físicamente se puede, digamos, el hardware nos permite. Claro, se puede, no hay que tener que utilizar un registro como base. A ver, más fuerte, yo sé que está algo Sosa, pero Sosa, está en estado del micrófono, porque yo tengo el volumen al máximo de que se puede, pero tenés que operar con un registro como base para poder acceder a la memoria. Se puede, pero lo tenés que hacer con un registro. Bueno, pero son medio, medio, así, a ver, no me sale la palabra, pero muy breve en su explicación, digamos, muy breve. Alguien lo dijo antes, a ver, pero me quedo porque fue un buen razonamiento, a ver, para mi gusto. A ver, se puede, porque en la realidad se puede, digamos, porque yo sé que se puede, dijo, algo así, que el hardware lo permite, de hecho, lo hemos visto en los ejercicios, que poder transferir un valor de un registro a otro y hacer operación entre medio. ¿Qué estuvieron con la profe del práctico? Con la profe del práctico. Claro. Y entonces, ¿cómo es la respuesta que yo hice? Sí, se puede, pero yo estaba diciendo, yo puedo poner acá R1 como destino, R1 y el operante que esté en memoria, lo sumo y llego. Dice, no, porque esto no puede ser en memoria, entonces, no puedo hacer eso. Y usted dice, sí, de hecho, sí. ¿Cómo sería la respuesta de esto? Porque yo estoy diciendo acá, yo lo que estoy marcando acá, es como si fuera la sincaxis de una sola instrucción, que sería el ADD. Porque yo pondría ADD, acá pondría el R2, acá pondría R1 y acá pondría lo que hay en memoria, pero me dice, no, no se puede. Ah, entonces, no puedo hacerlo. La respuesta sería, no, no lo puedo hacer en una sola instrucción. Necesito más de una instrucción. ¿Tendríamos que, no tendríamos que leer, leer el valor de la memoria, guardarlo en un registro y ahí recién operar? Muy bien, ahí está. Entonces, yo tengo que transferir un valor que está en la memoria a un registro. Y a partir de ahí, sí puedo hacer el ADD, porque ahora este, valor que... Muy bien. Entonces, estamos diciendo, lo que necesitamos, lo que necesitamos, acá está el número 4, lo que necesitamos es, traer el dato de la memoria de un registro, operar con el registro, y supongamos que ahora yo le digo, no, lo que quería era sumar el reloj con lo de la memoria y no guardarlo en el reloj, sino, llévalo a la memoria en la memoria. Entonces, al no estar incluido, también necesito otra operación que me almacene el resultado en la memoria. Entonces, básicamente, ¿qué es la simpresa que tiene el ADD? Esa fe. Básicamente, hay dos instrucciones que son necesarias para realizar la interacción con la memoria. Una instrucción que va a traer el dato de la memoria a un registro y una operación, o sea, una instrucción que refleje la operación de la opción, con la gestión que se toma el contenido de un registro y llevarlo a la memoria. Esas instrucciones, ese mismo técnico, son el LDR y el STR. LDR es LOAD REGISTER, es cargar. El LDR se usa para traer el V de la memoria y cargar al registro. STR es de STORGE, de almacenamiento. STORGE, en inglés. Es almacenar el registro en la memoria. Ahora, si ustedes escriben el telemortenamiento tal cual como está, eso, la información que va y viene desde la memoria y hacia la memoria es Word, o sea, son 32 bits. El registro se carga completo con 32 bits. ¿Qué significa que hay un Word en la memoria? Significa que la información es el dato que está ocupando 4 bytes en la memoria. ¿4 bytes? ¿Por qué? Porque un Word son 32 bits, un byte son 8 bits. 4 por 8, 32. Entonces, el dato ocupa 4 bytes en la memoria para poder cargar un registro de 32 bits. Y cuando yo digo storage el registro, el registro, el registro tiene 32 bits, por lo tanto, cuando vaya a la memoria, no especifico la dirección de memoria, pero ocupa esa, la que sigue, la que sigue, y la que sigue el dato almacenado. Atención con esto. Si yo a este nuevo técnico le agrego la letra B, es bytes. Entonces, ahora el tamaño del dato es byte, no Word. Yo estoy transmitiendo hacia la memoria y leyendo desde la memoria 8 bits de dato. O sea, un solo byte. Entonces, al contenido de la memoria lo voy excediendo byte por byte. O sea, que lo voy excediendo dirección tras dirección. Cuando yo accedo a la memoria en base al Word, a los 22 bits, yo al mapa de memoria lo accedo de 4 en 4 a las direcciones. Porque en la 0 tengo un byte, en la 1 como acá tengo otro, en la 2 tengo el otro, y en la 3 tengo el otro. Ahí están los 4 bytes que forman un dato. Entonces, la 0, la 1, la 2 y la 3 es ocupada con el primer dato. A partir de la 4 tengo el segundo. 4, 5, 6 y 7 tengo el segundo. Entonces, las direcciones para pasar de un dato al siguiente van de 4 en 4. Esto es cuando yo la accedo como Word. Cuando yo la accedo como byte, va de una dirección en 1. La otra forma es agregarle siempre al LBR y al SPR la H. y eso significa Haltura, media palabra. Media palabra. O sea, son 16 bits. Y S, B y S, H son signo y byte. Y signo y media palabra. Después vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente las operaciones son dos, NDR y el STR, y esas son todas variantes que solo afectan al tamaño del dato que se trabaja. Esas son las únicas dos introducciones, conceptualmente hablando, que se requieren para acceder a la memoria. Entonces, tenemos... ¿Puede repetir STR? Porque yo creo que entré un poquitito más tarde, no lo escuché. STR, la operación contraria del LDR es para almacenamiento, para transferir el valor de un registro a la memoria. LDR es la carga que es desde la memoria hacia el registro. Y atención, porque en la sintaxis uno podría decir, pero si LDR es desde la memoria hacia el registro, está bien que el registro esté especificado acá, porque es operando de destino, y este sería operando fuente. Lo que hay en la memoria lo transfiero acá, porque eso es como acumulado con la transparencia de datos. Pero atención, cambia solamente el mnemotécnico, el orden no cambia. Ustedes acá cuando dicen STR, ¿qué dicen? Almacén el registro. Bueno, en el riesgo, en el lugar, mnemotécnicamente hablo, de la instrucción que correspondería al registro, está el registro. Y acá sigue estando la indicación de la memoria. El STR transfiere esto acá. El LDR transfiere lo que está en la memoria acá. Uno dice, estamos acostumbrados a este movimiento que hago yo con el cursor, no a este. Pero bueno, el STR cambió. Porque si fuera invertido esto, no me haría falta en verdad los mnemotécnicos. Supongamos que yo eligiera LDR de la memoria al registro y si invirtiera el orden, sería de la memoria al registro y si yo invierto, sería del registro a la memoria. Sin embargo, del registro a la memoria cambia el mnemotécnico y el STR y esto no cambia el orden de la especificación. Bueno, es una entre comillas una situación que podría causarle un poco de confusión. Está claro que manda el demotécnico. Ok. Obviamente que en la sintaxi de estas instrucciones está siempre entre llaves, que entre llaves significa que es opcional, lo de la ejecución condicional. O sea, que además de sumarle el B, el H, el SD eventualmente yo puedo sumarle la condición y hacerla a la infusión de ejecución condicional. Fíjense, el B y el H es opcional lo del size. B, H, S, B, S, H, lo del signo. Tiene este ejemplo, es larguísimo, este demotécnico. ¿Qué dice esto? L de R, primero, le agregó ejecución condicional a la L de R, le agregó el DQ, y luego le agregó la B. O sea, que si la bandera Z fuera igual a 1, esta condición se cumple, entonces cargaría un B, o sea, acá falta, ¿no? Falta otra especificación, es solamente el demotécnico, pero cargaría un B desde la memoria a un determinado registro en caso de que la bandera Z fuera 1. Es la opción de ejecución condicional, como la vimos antes y eso no cambia. Una pregunta, profe, ¿acá el L de R sería una pseudo-introducción también? Más fuerte, más fuerte, Marcelo, porque yo no lo escucho, perdón, pero... ¿Acá el L de R sería una pseudo-introducción también acá? No, no, esto es la instrucción, estas son las dos instrucciones de acceso con datos en memoria, o sea, con datos en memoria, para traer datos de la memoria a un registro en el caso del L de R y para almacenar un registro a la memoria con ese tramo. Está bien, está bien. No, yo voy a hacer si el L de R de la anterior era una pseudo-introducción, ¿cuál sería la introducción de acá? Pero acá sería el L de R la introducción, digamos. ¿Es algo cuando le ponen este formato, ¿eh? Es igual constante, eso no tiene la otra. Pero ojo, ¿eh? Esto no es usado como, con esta sintaxis, no lo es. Acá nos trae la igual, trae la dirección. ¡Wow! Ahora vemos cómo especificamos las direcciones. Y fíjense, hay toda una filmina para especificar. Esto es importante lo de la LDR, el SPR. Es importante entenderlo también bien. Yo creo que la venta que ustedes tienen en un año, en otro año la cubrieron a la herramienta, pero no sé por qué la gente no lo... casi que no lo usaba tanto. Pero bueno, es una percepción mía tal vez. Pero con el visual lo tienen que tener ahí como si fuera la calculadora. Entonces, ustedes prueban todo eso y miran y observan cuáles son los resultados que se producen. Es la mejor forma de estudiar. Inclusive dentro de las instrucciones de procesamiento de datos. Siguiente. Esto operando especificado la memoria, como acá decía, acá hay que indicar la dirección de la memoria. Va entre corchetes. Entre corchetes. Si ustedes ven así, la instrucción LDR o STR. Acá todos los ejemplos están con LDR pero con el central es similar. Ustedes ven, es operando destino en el caso del LDR y esto del corchete te dicen automáticamente, bueno, tengo que ir a la memoria y traer el valor que esté en la memoria al RC. Al RC. Porque se trata de un LDR. ¿Qué cosa va entre corchetes? Entre corchetes va la especificación de la dirección de la dirección. que va escrito dentro de este corchete se especifica con un registro base y con un offset o desplazamiento. Esto es lo que le decía acá. La dirección accedida por estas construcciones se especifica por un registro base con un offset. Offset en inglés, esta palabra significa desplazamiento. Entonces, acá el registro base utilizado es R1 y el offset es 8. Entonces, la dirección de memoria a la cual usted va a acceder es la que sale de la suma del contenido de R1 más 8. Y da la dirección de la memoria a la cual usted va a ir y va a buscar el resultado. Este es el clásico concepto de los punteros en C. Fíjense esto. ¿Por qué esto del registro base en el offset? Esto lo tienen que ver, yo trato de hacer una analogía para que les quede más claro. Puede que les ayude, puede que no, pero yo cumplo con eso. A ver, suponga así que usted dice que está en un estadio de fútbol y quiere identificar a alguien. Entonces, la especificación de la memoria, usted podría decir que vaya acá a escalón, vito, yo ya le especificé a la memoria, sería como el equivalente, no, acá usted como que le diría, mira, allá está José, ¿dónde? ¿dónde está José? y usted dice, ¿ve el que está de gorra roja? Sí, bueno, dos escalones más arriba. ¿Qué pasó con el de la gorra roja? ¿Por qué interviene el de la gorra roja? Bueno, el de la gorra roja es el registro base y este es el pensamiento. En el caso que yo lo dije recién, el de la gorra no es un 8, son dos, porque son dos para ver. Pero usted podría haber dicho, ¿ven el de la gorra roja? Sí, bueno, ocho escalones arriba está José. ¿Ah? Entonces, yo miro en dónde está el de la gorra roja, cuento ocho escalones para arriba y ahí encuentro el dato. Ahí tengo que buscar el dato, acá. Está dando la dirección de la memoria, o sea, me está llevando, a ver, avanzo para mostrarle un esquema acá. Acá ya lo vamos a ver con más detalles, pero si esta es la representación, es como que a mí me da la dirección de memoria. Bueno, acá tengo que buscar el dato, en este caso, acá tengo que buscar el dato. Perfecto. Esto es la representación de la memoria. La memoria tiene dirección el contenido de esa dirección. Cuando yo digo tengo que traer un dato, tengo que saber si el dato que está acá, el que está acá, acá, o acá. Para eso, para saber qué es el dato, tengo que especificar la dirección de memoria. Y la dirección de la memoria se especifica con un registro base más un objeto. Y eso es lo que usted especifica dentro del coche. El R1 forma número 8. Bueno, acá también se dice que el offset puede ser, en este caso, un valor inmediato. El offset puede ser, puede ser un valor inmediato, pero también puede ser un requisito. Entonces, un ejemplo es, mismo que antes, pero en vez de poner número 8, pongo el B2. ¿Cómo se forma entonces la dirección de memoria acá? ¿Cómo determino yo cuál es la dirección de memoria a la cual tengo el dato? En la suma siempre el requisito va a ser más el offset. Como el offset acá está expresado, es la suma de R1 más R2. Eso lleva donde termina una dirección. Supongamos que la suma de R1 más R2 haya sido esta dirección. Bueno, entonces el contenido es lo que yo saco y llevo al requisito. Al requisito de C. En ese caso el 8 como el 12 es el ejemplo son la cantidad de bytes. Sí, más de hora. Hacer que hacer más micro. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí sí. La cantidad del 8 o el 12 son la cantidad de bytes. ¿Sería el 8 o el 12 me dijo? Sí. ¿O el 12? No, el 12 del ejemplo anterior son el digamos el número de bytes que se hace de offset. No sé cuál es el ejemplo anterior de Bernie. A ver. El que decía el ejemplo gráfico de donde está la pila de memoria. ¿Acá? Sí. Sí, ¿qué pasa? Acá este. Claro. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Se toma digamos cada cuatro el tema de los bytes. A ver, ya eso lo vamos a contestar después. si son bytes o si fuera bytes esto ocupa una posición sola, si esto fuera bytes. Si esto fuera el mapa de memoria de palabras, entonces las direcciones avanzan de cuatro en cuatro. Entonces, este offset evidentemente que va a ser de cuatro en cuatro. si son palabras, pero si son varias, avanza el offset uno en uno. ¿Contesté la pregunta o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. De nada. Fíjense, también, la explicación es muy rico en esto, pero conceptualmente es un base más offset. pero es muy rico en las diferentes formas que puede tomar el offset. Como una constante inmediata, ahí está expresado, como un registro, ahí lo dice, o como un registro desplazado por un valor inmediato. O sea, usted el offset dice en el R2, pero desplazado a la izquierda en este caso dos veces. O sea, es que como el valor actual del R2 multiplicado por cuatro. Y recién cuando afectó al R2 con este desplazamiento, recién ahí lo suma al R1 y recién ahí determina la posición de memoria a la cual busca el dato y me lo lleva al R0, que es el destino, o que es inclusión y si cabe el registro de cero, con lo que haya en memoria. Y dentro del corcete está la especificación de la dirección de memoria. Muchos se equivocan y dicen, ah, el registro R2 lo desplazo a la izquierda ovese y eso es lo que llegó al R0. No. Ese es un error. No. Al R2 lo desplaza a la izquierda ovese perfecto, lo suma al R1 está perfecto y el resultado no lo llevo al R0 y el resultado me permite ir. El resultado en una dirección de memoria. Me permite ir a la memoria a esa dirección tomar el contenido de esa dirección y eso es lo que lleva a R0. Entonces, ¿se acuerdan de los punteros? Clásico. El puntero es una dirección. Siempre, cuando me dice que un puntero es una variable cuyo contenido es una dirección de memoria. Entonces, cuando dice y opera con punteros, usted usa el asterisco que se abre. El asterisco es el símbolo del contenido de lo que apunta el puntero. ¿Está claro? Entonces, cuando todo lo que se especifique dentro del corchete va como resultado la dirección. Va como resultado donde estoy haciendo la memoria. Miren acá, ¿ves que aparece como puntero? ¿Ven? Como flechitas. Son punteros. Esto es el puntero. La especificidad del óptimo es muy variada y vica. Usted dice, ¿por qué se imaginó siempre positivo? ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. En el caso le resta 8. Sería como la tribuna decir, ¿viste el de gorra roja? Sí, bueno, ¿tres escalones para abajo? ¿Por qué no? Esto es lo que se llama en el alto nivel o acá mismo los modos de diseñamiento directo o memoria indirecto. El ARM, uno podría decir que tiene indirecto, no tiene directo. Pero también uno podría decir que no podemos rebuscar para que sea directo. ¿Qué sería un direccionamiento directo? Que a mí me digan, van a seleccionar el ejemplo de la cancha, ¿quién quiere dar clase a la UTM? Perfecto. ¿En qué aula? Aula 805. ¿A qué? ¿Cómo me indican el aula al cual tengo que ir para dar clase? ¿En qué aula está? El 805. Fíjense ahora cómo me dicen lo mismo, vaya a tener la clase, después de la cuarentena, obviamente. ¿Y a dónde tengo que ir a clase? En el departamento y ahí van a decir, yo voy por el departamento y dicen 805. Bueno, ¿cómo me indicaron el aula en forma indirecta? Porque a priori, hasta que yo no pase por el departamento, no sé dónde voy a clase. En el departamento me van a dar la clase. Y si mañana paso por el departamento y me dice que la 22 me cambiaron el lugar a la memoria, me cambiaron en esta analogía el aula donde tengo que dar clase. En cambio en el direccionamiento directo, voy siempre a la 805. Yo no puedo cambiar eso en el direccionamiento. ¡Guau! El indirecto está dado por esto. Porque yo al R1 lo cambio y la suma da distinto. Ahora, si usted tuviera sin esto el número el 8 nada más, entonces es como decir vaya el 805, vaya el aula 8, y no tengo que sumarle a nada, eso sea directo, pero él tiene dos componentes. La única forma de que se acerque al directo sería que R1 siempre valga 0. Entonces depende de este solo, porque 0 más 8 es 8. Si usted quiere en algún momento decir que esto es la 10, 0 más 10 le va a dar 10. Y siempre valga la 10. Pero cuando usted libere esa restricción, esto va a ser memoria indirecta. esto con respecto o comparado con otros que soportan ambos modos de división también puede ser con registro y puede ser restado, o sea, R1 menos R2 y encima desplazado, eso no hay problema. o sea, o sea, las instrucciones de procesamiento de datos son válidas acá para el óxido, para el óxido. No para el base, no para el base, el primero es el base, ¿no? El base va pelado, R1 y aquí, puede ser R1, R2, el R2, el que quiera, pero es uno solo. Esta posibilidad de operar con la unidad de desplazamiento, con el barra y el shift, es suficiente al operando 2 que para el óxido. Bueno. Esto del pre-deaxado y el post-deaxado es lo que explicamos en la próxima filmina con más detalle. En el libro, en el capítulo 6 del libro, que ustedes van a hacer la de tu página 13, si no recuerdo mal, bueno, buscan ahí, la parte de acceso a la pre-deaxado. Se habla de tres modos, tres modos, y acá en esta filmina habla de dos, pero acá este es como que tiene dos. Lo digo porque el libro dice cosa y la filmina dice otra y el no. Es la misma historia, pero dista de diferente manera, pero es lo mismo, no es que allá. Hay tres formas, el libro le llama óxido, pre-deaxado y post-deaxado. Y este le llama pre-deaxado, pre-deaxado y post-deaxado. O sea que a lo que el libro llama, si quieren anote no, a lo que el libro llama offset, acá le llama pre-deaxado. Y a lo que el libro llama pre-deaxado, acá le llama pre-deaxado con actualización. Y ahora lo voy a explicar y ustedes creo que lo van a poder entender y van a terminar aceptando que esta nomenclatura también es correcta. no hay algo oficial, por decirlo. Si fuera algo oficial lo que diga el manual dado por la gente de ARM entonces esto sería extraoficial. Pero ¿saben una cosa? Esta filmina es dada en un curso por gente de ARM. Esto no es una filmina que se ocurrió a mí, digamos. Miren esto, ponemos un ejemplo, ¿no era todo con LDR o con STR? Acá me dice los contenidos actuales. R1 tiene el valor 20000 en exceso. Acá el R1 lo está usando como registro base. Yo quiero almacenar este R0 a la memoria del corchet. Y la dirección de la memoria la hemos especificado con el registro base con el R1 y una constante inmediata que es el 2. Esta termina en 10 minutos. Así que vamos a puro un poco. Entonces, el registro base tiene la 12. El LOG se tiene 1,2. Esto es decimal y esto es hexadecimal. Atención. ¿Cuánto es en hexadecimal esto? Yo subo esto y me da 2,0,6 en hexadecimal. La C es 12. Acá tenía 0 más 12 es 6. Y en esta posición de memoria R0. Como el R0 tiene el valor 5 eso es lo que va en la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿este operador es de bytes? No, es de borrón. ¿Cómo? Se haría de 32 bits de eso. No tiene especificado para que se le vaya. El registro completo tiene 5. Que el registro tenga 5 no significa que los otros 32 bits restantes, bueno, los otros 105 es 101, o sea, los 29 restantes no sean 0. Y esta es una representación de la memoria de la palabra. Fíjense, si esta es la dirección 200 y esta es la 200 y la 12 direcciones, o sí, sí, pero hay 4 lugares porque hay esta primera 200 y la 203 la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la A y la B y esta es la C, la D, la E y la E. La que seguiría acá sería 0, 2, 1, 3, y ahí para ver. Entonces, cuando ustedes ven direcciones especificadas de 4 en 4 es porque esta representación es de palabra. Entonces, cuando yo digo quiero pasar mi puntero de este dato al siguiente, la dirección de este puntero es la 200, pero el siguiente dato no está en la 201, está en la 204, porque las 32 bits ocupan la 0, la 1, la 2, la 3, la próxima es la 4. Va de 4 en 4 cuando es palabra, cuando uso el LDR o el SDR solo. Ahora, ¿por qué le llamamos prenda a hexano? ¿Por qué? Para determinar la dirección de memoria, antes de acceder a la memoria, yo sumo esto más esto. Esto yo sumo, por eso es pre-indexado. Este 11, si ustedes ven que la memoria fuera un arreglo en C, esto sería el índice, pero el índice real en el bajo nivel. Esto sería el índice 0, esto sería el índice 1, este sería el índice 2, y este sería el índice 3. ¿Pero por qué es 12 decimal? Si siendo el índice 3, porque el índice 3 lo tengo que multiplicar por 4, por eso me da 2. Porque cada uno de esos datos es palabra. Entonces, es pre-indexado porque si a esto, en vez de llamarle offset, como le llamamos aquí en el bajo nivel, le llamo índice, por la base. Es pre-indexado porque al comienzo, a la dirección base, al comienzo de ese arreglo, de un supuesto, yo le sumo el índice y accedo a la brevoria. Pero antes, antes de capturar o almacenar en eficacia de una manera el dato del barrio, hago pre-indexado. Ahora le llamo pre-indexado con la conversación, porque miren, tengo una instrucción escrita, con la única diferencia, el signo de admiración. Bueno, este signo de admiración y la actualización que se llama, es que usted suma el registro base más 12 para acceder a la memoria. ¿Qué pasa con el registro base? En este caso, el registro base queda como está. Queda con 200. Pero si usted escribe con el signo de admiración, usted quiere que sea con 200. Entonces, se suma y ese resultado que es 0x20c queda en el registro base. El registro base no queda con 200 sino queda con 20c. Eso en caso de que usted pone ahí. Entonces, por eso, Manuel González, Omar González, sí, mucho, ¿qué es? Está cortando, bueno. Nos quedan 5 minutos, ya se va a cortar el todo. ¿Ahora están escuchando mejor o no? Sí, profesor. ahora se está escuchando un poco mejor. Ok. Bueno, por eso, acá le llamamos reindexado porque esto se hace previo a la operación en sí. Pero no se actualiza. El registro base queda como está. Así. Con el signo de admiración se hace lo mismo, se hace la operación, pero esto queda actualizado con esta dirección. Y el post-indexado, que sería el otro, fíjense lo que está. Fue al registro base. Miren, el obse está fuera del corchete. Entonces, en el corchete, el único que indicando la dirección es el R1. Por lo tanto, la instrucción escrita de esta manera, lo que está en el R1 que es el registro base, apunta a la memoria. Este va acá. Miren la referencia. Aquí va acá, no acá. Ahora acá va acá. Porque, ¿a qué? fuera del corchete. Esto es post-indexado. Pero ese valor 12 se le suma y esto queda en el registro rebundo. El registro base queda actualizado. En el post-indexado siempre queda actualizado el registro base. Pero esa actualización es a posterior, por eso es post-indexado, a la operación en sí con la memoria. fíjense que el base es como 200 y va ahí a esa dirección 200 el dato. Luego al 200 le sumo 12, me queda 0x206 que es lo que va acá. Estas son las tres formas de direccionamiento. pre-indexado con actualización sería el tres. El libro le llama offset, pre-indexado y point. Profe, una consulta. ¿Qué nos determina la más óptima elegir si las tres actualizan el registro base? Bueno, espero que tenga acá un ejemplo rápido, pero fíjense acá, esto va a ser muy parecido. ¿Usted en C esto lo ve? Le doy este ejemplo. ¿Usted lo ve en C? A ver, le echar un puntero PTR que es un puntero que apunta entero. X e Y son dos variables enteras. Me apuro porque me quedan dos minutos, ¿sí? Dos variables enteras. Y PTR lo inicializo con la dirección de Y. Salvo que estemos dispuestos a entrar nuevamente por tercera vez. ¿Qué me dicen? Y yo me freno un poquito. ¿Podemos tomar un 15 minutos más? Sí. Entonces, me relajo un poquito y se va a cortar y entramos por tercera vez. y el 15 minutos probado. A ver, entonces, acá tengo X de Y que es 0. El puntero está asignado, estoy inicializando, con la dirección de Y. ¿Y ahora usted qué hace? Fíjese, hablando del puntero. ¿Qué hace esta línea en 0? El contenido donde apunta el puntero lo incrementa y lo guarda en X. A ver, a ver, a ver, la dirección del puntero le aumenta 1 y después pasa el valor a X. No. Igual a X lo que hay a donde apunta el puntero lo incrementa. A ver, la tita, pero despacio, a ver. Bien, te digo. Guarda en X guarda en X a la dirección en la que apunta el puntero y eso lo incrementa. Ah, guarda en X. ¿Qué cosa hace después? Y lo incrementa. Increíble, así. De acuerdo. Sería que guarda en X y más 1. ¿Guarda en X qué? Y más 1. ¿Guarda en X la dirección de Y incrementa en 1? No, el valor que hay en Y. ¿Qué guarda en X? ¿Con qué talentador? El valor que... Y más 1. El contenido de Y. Ah, no, que éramos 39 en la sesión anterior. 39. Bien. Estamos en 29. Estamos tomando dos más. 31. La versión de Novo. Pero voy poniendo para que lo vayan pensando. Lo que están ahí ya conectados, piensen. Acá Juan, Arau, en el chat, es una buena idea. Escríbanlo. Escribanlo. Escribanlo a I. más 1. No le digo a Juan si está lindo o está mal. El que quiera ponga en el chat lo que hace. No, se me acorde. Lo que hace es... No, no, no. Escribanlo así como lo pidió Juan. Me preguntó que estaba hablando... Lo corté demasiado bruto, no fue mi intención. Le pido disculpas así. Ahí viene pero es un problema. ¿Quién era el que estaba hablando? Marcelo. Marcelo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Bueno, no lo veo. Marcelo. Escríbanlo, por favor, escríbanlo en el chat. Ahí están escribiendo. Fíjense que hay algunos que ya se quedaron a cena porque son 31 y no se mueven. Bueno, ahí ya Juan escribió. Alejo Romero dijo, está bien. Esa forma de escritura suena a una expresión por la mesa nada más, ¿no? Bueno. Mariano Bartó dice, es igual a I. Matías Arroyo aguanta el valor de I y lo guardan I. Alejo Romero dice, ¿cuál valor de los contenidos en la I adición a la que apunta el pulpero y lo suma U? De acuerdo, guardan I. Guardan I y el valor de I. Guardan X el valor de I. Lo aumenta en uno. ¿A qué aumenta en uno? Acá no está claro. Mauro Espinosa. Guardan X el valor de I. Disculpe. Guardan X el valor de I y lo aumenta en uno. Me faltó un I, digamos. ¿A I? Sí. Bueno. Alejo, tal cual. O sea, coincide con Mauro. Y Marcelo Sosa. No, no, pero Marcelo. Sería el contenido de I más uno. ¿Qué se pone? Bueno, entonces eso tendría que decir. Claro, está bien. Pues si no, seguimos con la misma sintaxis de C. entonces sí. ¿Cómo? Bueno. Ya no, los 39 que éramos, hay 8 que se quedaron. La sopa llama. A esta hora la sopa llama ya. Está frío. ¿Cómo están haciendo la cuarentena solo? ¿La mayoría? ¿O están con su familia? ¿Cómo hacen la cuarentena? ¿Solos? Enflía, profesor. Yo con mi familia, profe. Bien, ahí está, con la familia. Bueno, con la esposa, bien, 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 bueno. O sea, algunos están solos, pero digo, están con la familia, la familia la está esperando con la comidita ya o no, con tu sal, o comen más tarde. Más tarde, más tarde, se lo hago. Más tarde, bueno. Pero no es lo mismo estar en la casa, ¿no? Bueno, sí, más tarde, bueno. Yo me gusta comer y dar a pensar algo. Pero, gusto es un gusto. Bueno, señores, ¿saben una cosa? Al margen, que esperaba para ver si alguien entra, pero ya está, ya no entra más. Ok, les tengo que decir algo, los voy a mandar a todos, informáticos a uno. Miren que han respondido todo, hay mucho que han respondido. Ninguno, acento. Ninguno, acento. ¿Cómo puede ser? Entonces, acá hay un problema. Yo detecto un problema, un mensaje global. Un mensaje, un problema. Si ustedes esto en serio no lo manejan, claro, después se complica acá abajo. Sí. Sí. A ver, déjame ver. Ja, ja, ahí va. ¿Qué es lo que puede ser en primer año? ¿Vieron? Todavía tengo pesado. Entonces le auguro más. Bueno, es la oportunidad para aprender con ustedes, o sea, esto relaciona, la lectura que ustedes tienen que hacer en el capítulo 6, les relaciona permanentemente el bajo nivel y ser. Y justo el tema del acceso a la memoria es el tema de puntero. Si no lo aprenden ahora me voy a sentir muy desilusionado al final del año o al final de este medio año si hay que o no lo manejen. Entonces, primero el consejo que vayan y pasen, pero concreto el tema puntero en sí. Primera cosa, porque esto venía todo de la pregunta, a ver, ¿de Ara o era el Juan? ¿Cuándo se determina? Ah, bueno, se me borró el chatante. Usted antes de que nos fuéramos la última vez, ¿era Juan usted, Juan Arau? ¿Se preguntó? Bueno, ¿y cómo de las tres formas cómo determinamos? Pues aquí me dice cuál es la que tengo que usar. ¿Usted? ¿Juan? No, profe, fui yo. ¿Quién yo? A ver, ¿Alejo? ¿Comer? Alejo. Ok. Alejo, esa era la pregunta, ¿verdad? Claro, o sea, cómo determinamos cuál nos convenía usar, digamos. Claro. Bueno, fíjense, mi respuesta me llevó a mí a presentarle esta, que es la siguiente a la que estamos, que ya la habíamos terminado. Yo le digo, acá usted tiene una programación en C, ¿qué le llevó a quien hizo esto en C a poner esto? Entonces, yo me voy a basar en esto y usted va a decir, bueno, ¿por qué era lo que quería hacer o lo que necesitaba hacer? Perfecto. Esto en el bajo nivel es una traducción. Y ya, ahora lo explico. Y de paso, espero refrescar, todo el mundo se ha quejado, todo el mundo no, pero digo eso de que es muy abstracto para estar en primer año. Escuchen, ustedes como están en primer año, ¿no? Yo tengo mi, miren, yo estoy ahora como profesor un formato un formato que está uno. O sea, yo el año pasado ya fui en el primer año ahí, en el formato que está uno. Según un concurso, lo más presente, lo gané y empecé el año pasado. Y es primer año, y yo es la primera vez que doy en primer año. Entonces, cuando no dicen esto, yo digo, a ver, che, en primer año, ustedes ya tenían 18 años, 19 años, o algo puede haber que uno más. Bueno, puede ser. Eso ya no sé. Pero digo, la capacidad del alumno de primer año es tan buena como la capacidad que tienen ustedes ahora. Y ahora ustedes ya se sienten más cancheros, más familiares en la universidad, etc. Pero la capacidad que tienen ahora la tenían en el primer año. Es un tema que, bueno, si tuvieron, como dice alguien, un par de meses y no tuvieron un profe, bueno, es una situación atípica. Puede deberse a eso. Pero digo, a todos les pasó lo mismo, bueno, no sé. En fin. Pero digo, es un tema que se puede entender y de hecho que yo me he propuesto y pongo un montón de acuerzo para que este tema en particular todas las cátedras lo den como se debe dar. Que salgan todos disfrutando punteros porque realmente es un tema para disfrutarlo. Y esto es para disfrutarlo ahora que está en cuarto año. La única forma de disfrutar es entendiendo al debillo todo lo que hace un puntero y lo que no puede hacer un puntero. Bien. Primera cosa, es importante cuando se declara un puntero el tipo de dato al cual apunta. Pero siempre hay que decirlo, ¿cómo es? Si apunta a Word, apunta a Vice, apunta a qué. Y claro, depende del tipo de dato, depende de la variable. Si usted declara un puntero a un entero, el entero en la memoria ocupa 32 bits. O sea, ocupa 4 bits. Si usted declara un puntero que apunta a Char, el Char ocupa. Cuando yo uso PTR más más, incrementa el puntero. En el nivel de la extracción de C, incrementar el puntero significa avance al próximo dato. Pero en el bajo nivel, depende del dato, es la cantidad de direcciones que el puntero tiene que sumar. Si yo estoy apuntando a Vice y me dicen para el próximo dato, el próximo dato está en la dirección de memoria siguiente. Si yo soy un puntero que apunta entero, mi próximo entero está en 4 direcciones arriba. Entonces yo tengo que incrementar de a 4. Sigue poniendo Juan, a ver, X, bueno, dirección de I más 1. ¿Qué es eso? No vamos a ver. No. Ahora sigo, ya llegamos. Entonces, ahí, ustedes ya tienen la justificación de por qué le decían siempre, cuando se declara una variable de puntero, siempre hay que indicar a qué tipo de dato apunta. Y por eso se declara así. Porque en el bajo nivel es un dato importante. Cuando usted declara las dos variables enteras, bueno, acá, la ampere sale en la dirección de I. Un puntero es una variable porque un contenido siempre es una dirección de memoria. Por tanto, este operador es la dirección de la variable I. Entonces, PTR, cuando, después de esta sentencia, decimos que PTR está apuntando a la variable I. Está apuntando a la variable I. Cuando yo ahora digo el contenido de lo que apunta a PTR, ¿a quién está apuntando PTR? A la variable I. Y acá yo digo el contenido de lo que apunta a PTR. Entonces, yo le voy a traer X, el valor de la variable I, y este operador lo incrementa al puntero. Pero ustedes en C, este operador que lo incremento, ustedes pueden usar PTR más más, o pueden usar más más PTR. Si ustedes usan PTR más más, eso es post incremento. Si ustedes usan más más PTR, eso es pre incremento. Entonces, la acción, en este caso, el contenido que apunta lo asigno, asignación, está primero y luego viene el post incremento. Luego el puntero se acabe. Si yo hubiera cambiado y hubiera puesto trasferir con más más PTR, entonces, el pre incremento se hace primero. Yo tengo que incrementar a PTR. Entonces, PTR no va a apuntar ahí, va a apuntar al siguiente lugar de I. Eso estaría errado. Por eso, ahí está lo que usted dice. Pero, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Yo quiero que transferiría transferiría hasta el PTR. Y ya está. ¿Qué es lo que me entra el puntero? Ya está. Entonces, lo escribo así. Entonces, cuando usted viene ahora acá en el modo de direccionamiento, tiene la misma situación. A ver, mire. ¿Usted qué quiere? Voy acá. Voy acá mismo. ¿Usted qué quiere? ¿Es donde dice el puntero? ¿O donde dice el puntero más el offset? No hay incremento, o sea, no, yo quiero acá, así mismo, el puntero. Y después al puntero lo incremento. Ah, bueno, usted mire cómo escribe la introducción. LDR, supongamos, R0 va a contener la variable X. Y la variable Y está en memoria apuntada por R1. Por el registro básico. La punta R1 va a R0 y a R1 se lo va a actualizar en 4. ¿Por qué en 4? Porque el puntero apuntaba a un entero y es de 4 en 4. Yo repaso todas las respuestas y no encontré ninguna que diga eso. Entonces, conclusión, este código es lo que se invitará a decir X igual a Y y después PTR se actualiza en 4. pero a nivel de C PTR tiene un valor más porque PTR más más es apunte al siguiente dato pero el siguiente dato al tratar será entero está en 4 posiciones de respuesta. ¿Cuándo fue el último que escribió? ¿Quedó claro? ¿Cuándo fue el último? ¿Cuándo fue el último? ¿Cuándo fue el último? fíjense, este ejemplo se compila en una sola instrucción. Ahora vamos a ver más ejemplos. Fíjense entonces la lectura de el capítulo 6, ¿no? si usted lo tiene. Ahora, veamos esto. Y acá vamos a ver un poco mejor esto de que en el libro también está súper explicado, ¿no? Little Angel y Big Angel. Que a lo mejor ya en el práctico ya lo han mencionado, no lo sé. ¿Ya han hablado de eso? ¿Han leído eso ya en el libro? No, pero todavía no. Bueno, ok, bueno. Fíjense, ¿qué le dice acá? Transferencia de datos, vamos al STR. Almacenar datos a la regla requiere solamente una dirección. Supongamos este valor, si el valor B, es mantenido en el retículo del 3. y nosotros decíamos almacenarlo en la dirección 8000 en hexa, o sea, no es 8000, es 8000. Pero uno dice 8000. 8000 es una expresión de decimal, no de hexa, ¿no? En hexa yo debería decir en la dirección hexadecimal 8000. Como es mucho, uno lo dice a por eso. Una simple introducción STR sería suficiente. Ok, ¿cómo va a ser la instrucción STR R3 coma entre corchete R8? Almacenar el dato a la ochenta. Usted dice acá, ¿y qué pasó con el offset primero acá? ¿Por qué no está escrito el offset? En verdad, yo debería escribirlo. Pero como tantas cosas que se hable, yo debería poner R8 coma numeral 0. Y usted diría, ah, está el offset. ¿Y qué tiene que hacer con ese offset? Sumarlo siempre al base. Y cuando usted lo sume al base, si es 0, ¿cuánto le da? R8. R8 más 0 es R8. Entonces, ¿para qué voy a escribir? Siempre la baganza, ¿no? O sea, la baganza. Entonces, ¿para qué lo voy a escribir y me ahorro a escribirlo? Directamente pongo R8. Bueno, ponga R8. Es más o menos el razonamiento de las herramientas, ¿no? Ahora, cuando usted se toma estas licencias de abreviación, eso está bueno cuando usted entiende todo. Pero cuando usted está en la etapa de aprendizaje, que le hagan eso, para mí, complica. Porque ahora alguien me dice, ¿y el 11? ¿Qué pasó con el 11? No era que tenía que tener un 11, entonces no tiene el 11. No, sí lo tiene, pero es un 11. Y no se lo indica. Lo mismo que las introducciones, ¿cuántos operandos tienen? ¿Qué es? Operando destino, primero, coma, operando fuente, uno, no operando uno, y el operando dos, el del barrio chico, tres operandos. ¿Y por qué a veces aparece ADD o, les digo, pará, ADD, R1 con R2? ¿Qué hace esa introducción? ¿No está incompleta? ADD, espacio, R1 con R2. ¿No está completa? Digo, ¿incompleta? ¿No está? ¿No le falta uno operando? ¿Qué me dicen? El destino sería. No sé. ¿Le faltaría el segundo sumando? ¿Pero falta realmente o está bien esa introducción? No, claro, está implícito. ¿Qué pasa que R1 se va a sumar, se va a guardar? El implícito. No, está sumando R1 también. Entonces, ¿qué va a hacer esa introducción? A R1 le suma R2 y lo guarda en R1. Bien, ahí está, esa es la completa respuesta. Esa introducción es aceptable. La herramienta, la madre ensamblada 2, no le va a marcar error. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Y el tercer operando es porque no está? Se supone que el R1 lo va a sumar. Ahora lo pongo en el formato del empleo operando eso sería ABD R1, R1, R2. Se repite el R1. Y para no repetirlo, para no escribirlo, no es como R2. Ah, bueno. Bueno, todas esas cosas para el ya experimentado está bueno, porque ya escribo menos. Pero para el que empieza es como que che, falta un operando. Acá falta el observo, volvamos a ver este caso, que estamos, no, acá se asume cero, allá se asume que el operando de destino es lo mismo que el primero que pega. Son cosas que se asumen. Y como no las sé porque soy nuevo, porque tiene este papel de misaje, me confundo. Nada más que eso. No está todo. Ok. Acá sí está. Pero vamos a ver. R3 tiene este valor. A ver, vamos a poner enlace. R3, eso es lo que me dice acá. Y la dirección es la misma. Supongamos que 8000 va a estar en R8. ¿Por qué? Porque si lo estoy usando es porque es el registro base. Y acá dice R8 antes del almacenamiento es 8000. Coincide con la dirección. Entonces, esta dirección va a ser 8000. R8 después del almacenamiento sigue teniendo el mismo valor. ¿Está correcto? Sí. Porque, digamos, ¿este qué modo se haría? El modo óseo. O el preindexado, el primero, sin actualización. El preindexado uno podría decir preindexado sin actualización, preindexado con actualización. Con el signo de pregunta es con actualización. Pero acá es la suma de R8 con 0, o sea que es el mismo registro R8. no tiene actualización. Entonces, evidentemente que R8 va a tener 8000 y después de la instrucción va a seguir teniendo 8000. El tema que yo lo quiero llevar acá, ven, acá está la memoria, la representación de la memoria y acá está en su dirección. Y acá dice 8000, 8001, 8002, 8003. Y yo estoy llevando el valor R3 a la memoria y R3 tiene esto. Entonces, yo ahora les pregunto, al margen de lo que está escrito, ya lo analizaremos, usted, ¿qué lleva a la memoria? Yo tengo que llevar esto a la 8000, pero evidentemente que todo esto no entra en la 8000. Todo esto va a entrar en cuatro posiciones de memoria. En la 8000, en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, yo digo, ¿qué va en la 8000? ¿Por dónde empiezo yo a guardar el dato? ¿En la memoria? ¿Por acá? ¿O por acá? Por el menos significativo. El menos significativo. O podría decir, esto va a la 8000, esto va a la 81001, esto va a la 80002, esto va a la 80003. Hay dos formas cosas. Sí, eso es porque no puedo trabajar. ¿Despérate si es menos significativo? Bueno, te hablo recién primero A ver, vuelvo a hablar Dependería si es Big Endian o Little Endian Pero ARM siempre usa el formato Little Endian Bueno, aunque sí Pero ARM soporta los dos formatos Por defecto podríamos decir que toma el discurso Pero no importa A ver, esas dos formas posibles De guardar en la memoria Tienen nombres Y se llaman Little Endian y Big End ¿Cómo se llama el profe, perdón? Así como está escrito en el chat Ahí es como lo escribió Gonzalo En nombre de Gonzalo Little Endian Eso sería como si usted lo tradujera Como el extremo menos significativo Si usted empieza a almacenar en la dirección de memoria 8000 Que es la que le indicaron Por el extremo menos significativo Entonces, ven, en la 8000 va BE Empecé acá BA, ED y FE Entonces, este, 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 este Empecé por el extremo menos significativo Little Endian El otro se llama Big B-I-G Endian El extremo mayor sería el más significativo Bueno, esto está almacenado en la memoria En el formato, como lo dice en el chat acá Little Endian Eso también se conoce como la convención Intel Intel, en vez de decir, como yo lo estuve explicando Dijo o lo anunció que Los datos en la memoria Se almacenan De esta forma Dato En la dirección de memoria Menos significativa Dato más significativo En la dirección de memoria Más significativa Y esto está perfecto como convención Porque Si usted tiene acá el dato Y el dato tiene 8 dígitos Son 4 bytes ¿Cuál es el byte O el extremo de este número Menos significativo? Este, sin duda Y este es el más significativo Perfecto En las direcciones de memoria 8000, 8001, 8002, 8003 ¿Cuál es la dirección menos significativa? Y la más significativa La que tiene menos valor Y la que tiene más valor Esta es la que tiene menos valor Y la que tiene más valor Bueno La convención esa De Intel Dice que El dato Más significativo Va con la dirección Más significativa FE Va con La 3 ED Va con la 2 T Perdón Creo que tiene Hay un par de chicos Que están ahí esperando Para que descanse Y este ya comido Un sauche Y ahora viene No, la otra vez Cuando yo le pregunté Así me dijeron Que está haciendo bullying No, que voy a estar haciendo bullying A esta hora Ya hay que relajarse un poco Guau Ah, entonces Abrimos el funnel nomás ¿Cómo, cómo? Ah, entonces Abrimos el funnel nomás Que hay que relajarse Y usted si tiene Arrar un funnel Arrar algo Yo lo puedo Me parece muy bien Mientras no se me duerme En clase Pero compartí El primer funnel No creo Y el segundo Porque sí Así que Apurese el profe Donde quitarme el primero Dile Bueno Bueno Cuando no vemos presencia Me tienen que llevar El funnel ¿Vos? Ningún drama Si usted lleva la coca Ningún drama Bueno Ahora tú me vas a salir A mí de coca Bueno Vamos Entonces Esa convención Nadie quiere llamar Así convención inter ¿Por qué? Porque el nombre De la competencia Entonces Esto es Big Indian Y Little End Esto es Little End La convención de Inter El ARM Soporta las dos Pero usa Pero usa El Little End En la mayoría De los casos Ok A ver El problema No fue Porque la instrucción STR Es complementaria A LDR Si usted Uso STR El procesador Y lo guardó Y lo guardó En esta forma En la memoria Cuando usted use LDR El mismo procesador Va a saber O conocer En qué orden Guardó Los bytes En la memoria Y por lo tanto Lo va a recuperar En un sentido Y recuperarlo en el otro Por eso Ese tema Es medio Como transparente Para nosotros Porque usamos El mismo procesador Pero ¿Cuándo pone importancia A esto? Con el Digamos El uso masivo De las redes Cuando usted Transmite paquetes Y se Se arma el paquete En la memoria Y luego El paquete entero Se transmite De un nodo A otro Y este nodo Puede tener Un procesador ARM Y otro puede tener Un procesador Motorola Y otro tiene Un procesador Intel Por ejemplo Motorola usa No Little End Little End Un tipo de redes Entonces Si yo mando En un sentido Y el procesador Recibe Otro nodo Remoto Pero Justo maneja La convención Contraria Va a cambiar Entonces Hubo Que hacer Una Definición De Cómo se iban A mandar Los datos Por Los paquetes En la red Y ahí ha sido Una de las pocas Inquerencias De Intel Que no tuvo eso Porque se decidió Que fuera Big End O sea que En la red Los datos Cuando se ocupan Más de un byte Se mandan En el formato Big End Entonces Big End Es como De izquierda A la derecha Usted me dice Almacén En la 8000 Y yo de piso 8000 8001 8002 Entonces Queda justo El revés ¿Ves? Y acá está el revés Atención Con esto Ahora Si en un nodo Remoto Hay un procesador Intel En el otro Hay un procesador Intel No tienen Probe El tema Es cuando se manejan En diferentes nodos Y diferentes Comercias Ahí está entonces Explicado Esto ¿No? Y esto queda Como está Veamos ahora El otro ejemplo Y con esto Dejamos acá Porque creo que ya son 8 y medio ¿No? 8 y 24 Bueno Me quedan unos minutos También de avisar ¿Qué le dice acá? Sin embargo Nosotros podemos realizar Una operación De almacenamiento Y también incrementar Nuestra dirección Automáticamente Para futuros De almacenamiento Usando El modo de almacenamiento Post-incremento ¿Ve? Entonces aparece El post-incremento ¿Cómo le llamábamos Antes los modos de almacenamiento? Post-indexado Post-indexado Lo mismo De vuelta Almacén el dato En la 8000 R8 Antes de los almacenamientos Tiene 8000 Las direcciones 8000 8000 8200 8200 8200 8300 El dato era el mismo B, B, A B, F A ver Es lo mismo B, A, B, A E, B, F B, F O sea El dato en R3 No cambió Ni acá Ni acá Ni acá Pero ahora Esto sí cambia Fíjense Fíjense R8 Después del almacenamiento No tiene más 8000 Como era Sino ahora tiene 8400 Porque esto Se le sumó En la 8000 Guardé El R3 Y luego el R8 Se actualizó Pero se actualizó El R8 Después que yo almacené Eso es esto Lo mismo Véjense Asterisco PTR El contenido Lo que apunta PTR Lo guardo en X Lo almaceno Y después Incremento Lo que apunta R1 Es lo que yo tomo De la memoria Y lo traigo A R0 Y después A R1 Lo incremento En 4 Eso es POSO El offset Este está Especificado Fuera del corchete Acá No lo tengo Fuera del corchete Ni adentro Estoy asumiendo Que es lleno Dice que acá Dejamos Acá tienen Un momento De ejemplos Con su comentario Donde usted puede Desplazar Al offset En este caso Especificado Por el R5 Lo suma a R0 Determina La dirección De memoria Va a esa dirección De memoria Toma el dato Y lo trae No, claro Un SPR Al R3 Lo lleva A esa dirección De memoria Y ahí tiene Su explicación Acá hay un ejemplo De tipo De ejercicio Que vamos a arrancar La clase que viene Con eso Ahora yo anoto De vuelta Y anoten ustedes Acostúmbrense también Así que cuando arranquemos La próxima Jueve Digamos Estamos en esta fin Para la próxima Tenemos que arrancar Con este ejercicio ¿Alguna pregunta? No sé si se cortó Pero en el chat Hay una pregunta Profe A ver ¿Cómo hacemos Para saber Qué dirección De memoria Podemos usar? ¿Cómo sería eso Juan? ¿No tiene audio? Llegame el audio Sí, sí O sea ¿Cómo hago yo Para saber En qué dirección De memoria Puedo guardar Y en cuál no? Porque por ahí No sé si todas Están disponibles No le escuché La última parte Que no sé Si todas las direcciones De memoria Están disponibles O cuáles son Las direcciones De memoria ¿Cómo empiezo yo? Pero eso ya En un sistema Concreto Usted En un sistema Concreto Y si no Fíjese En el propio O Libro Ahí tiene Un mapa De memoria Típico Y le dice Este lugar Es para el código Este es para el dato A partir de este A posiciones Para el código Eso Eso ya lo va a tener De acuerdo Al sistema En el cual Usted se desarrolla Si esta es una placa Bueno La placa Rave Arita Tiene la memoria RAM Que puede poner datos A partir de tal dirección Va a tener El código Así No sé si responde Tu pregunta Ah Sí, sí Yo había trabajado Con micros De otra empresa Pero sí Pensé que O sea Quiere saber Lo mismo Para cualquiera Era un común ¿Eso no quiere decir? No, no Así era la misma Estructura Digamos Cada uno Tiene Su dirección De memoria Definita para tal cosa Claro Eso es lo más Normal O usual Tenga Su mapa Donde Las direcciones Son distintas ¿Respondido Juan? ¿Es donde? Sí, profe Gracias ¿Alguna otra pregunta? Si no Cortamos acá Profe Una cortita La pregunta ¿El point de Excel Vendría a servir Por ejemplo Si yo quiero hacer Una lectura De varios ¿Qué sé yo? Palabras Supongamos De varios Yo sé que tengo Guardado en memoria Varios Varios registros De nombres Con edades Entonces El point de Excel Me sirve para hacer Un Un recorrido Por esas tablas Claro Un recorrido Por esas tablas O sea Hago una lectura Increíble Y después Sigo leyendo Eso se